¡Prepárate! Producciones Nazaret Nazaret Producciones Internacional, audio y video al servicio del pueblo cristiano como grupos, cantantes y solistas Presenta, presenta Presentamos a la solista Mari Isabel Us López de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de la aldea Chihornó Central, Zacapulas, El Quiché, Guatemala y su volumen número uno con el tema Mereces la gloria Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Sándote Señor Mereces la gloria y la honra Acompañada por el grupo musical Escogidos de Jehová del segundo centro de Salinas Magdalena Zacapulas, El Quiché Con ustedes Mari Isabel Us López Mereces la gloria y la honra 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 Mereces la gloria y la honra